Cada vez más Seguimos llegando a los corazones Diendo el pelo Al estilo De los ayares del ritmo Y con la música ¡Fruuuu! ¡Sensita con los dos! ¡La reina de los canadores! ¡Uh! 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 Solmero que es para Puspecho carangí Yanaña huicholó Muna y son gozúan Unan tan, unan tan Tú no lloros manguí Escucha que ir a ña La piscuna y a ña ¿Y dónde están los solteritos? ¿Cómo bailamos? ¿Cómo gozamos? ¡Así! 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 Para este cofudo Ya no hay remedio En los carnavales Siempre mira viudas ¡Asco, checa y a ña! ¡Asco, checa y a ña! Y opaca, careni Cane, que se aguanta ¡Vamos, vamos! ¡Bravo y lo pinche! ¡Venés a la turra! ¡Y cómo toca! ¡Nilto Laura ¡Es el teclado! Suyay, que suyay, cuy Juchibita mata Pintajunazo enki Mala cruzadarín ¡Pilloto Pazcaguá Puntaja que quemará ¡Sol pelo Pazcaguá! ¡Cuáñate quemará! ¡Juspe la Chapuma! ¡En ese repinto! ¡En el Hacepuma! ¡En ese bájolectrónico! ¡Abenito Cahuana! ¡En esa batería! ¡Gracias! ¡Gracias! Carnavales, carnavales, carnavales Y te baila la gente bonita de todo el Cusco Salta chichita, salta Salta chichita, salta Salta chichita, salta Salta chichita, salta Como me encanta cuando mueves esa cinturita ¡Gracias!